De SKL, desde aquí en Monterrey para la banda Si ya vino Manny, pues que vengan los demás Si vino Claudio también, que se animen a disfrutar de estos buenos bissemanales Claro, pues lo que podemos decir de estos bissemanales Ay mira, ya están jugando Bueno, pasamos de este, que es Marshall en contra de Rafita Entonces hablando de mismo Rafita Y bueno, vemos que ya quitó la primera Esto que este Marshall me presentó en contra de Rafita Tiene su segundo stop, ahí va Totalmente, mi bro, empezamos de ir Un planera, ¿no? Por parte de Marshall Vamos allá hacia atrás lanzando las granadas Marshall sabe que puede mixoperar al regreso Pero también el mismísimo Rafita dice Hermano, yo puedo abusar, te puedo guimpear en cualquier momento Tengo un personaje que tiene millones de saltos y puede volar ¿Cómo de que no? Sí, claramente, que no tú lo dices, tiene millones de saltos Y sabemos que es un poco lenta la recovery del Beatles Ahí intentó cerdearlo porque quiso, según yo, hacer el outro y que rebotara, explotara, perdón, la granada arriba y así quitarle la fuck Pero no fue posible y vemos que lo está intentando casar con la Nikita Y con ese downbeat quedó enfrente para sacarlo de W6 Cuidado con el buen Rafita Rafita quiere mostrarlo, Dios mío santo, estás loco Excelente oper por parte de Marshall Qué manera de poder medir la situación y cambiar el papel O1P ahí precipitado por parte de Rafita Siento que Rafita está sacando opciones muy agresivas todavía, muy riesgosas Que obviamente no le están dando la recompensa que él busca Neutral para finiquitar la stock de Marshall Sí, vimos que ya lo estuvo buscando de diferentes maneras Que intentó el onbeat, intentó el onbeat y vimos que el que le funcionó fue el neutral beat Como tú bien lo dijiste Vimos que empieza otra vez el todo, no otra vez con las granadas Pero empieza a aprovechar bastante bien Rafita con las explosiones Ahí intentando hacer un kutul para fixopiar su entrada Pero vemos que otra vez agarra bastante bien este Marshall a la primera Cuidado porque empieza a brincar ese Meta Knight Otra vez sigue buscando las situaciones Sí, claramente vimos otra vez la misma tónica en el sendido del Edgar Que es bastante lento en el recovery de Snake Y aprovechando bastante bien las herramientas que tiene este Meta Knight Para aprovecharlas y así quitarle la stock Y ya estamos en situación de última stock En esta fase, haciendo el jump block a Downer Y vemos que todavía sigue la presión Lo que viene offstage Y vemos que otra vez Rafita haciendo muy buen airbag Como estás viendo esto, señor Se estaba rifando como Deus Y al final S.O.B. le terminó traicionando, amigo Sí, claramente vimos que intentó leer, yo creo, el salto O que le explotaron una granada y podérselo llevar Pero pues vemos que se equivocó No le salió el heart rate Entonces pues aprovechó bastante bien el match Para hacer el hashtag Y fue a tomar el primer match Y pues bueno, ya nos vamos al segundo match de este set Así es, jugó muy bien Mira, o sea, sinceramente Para traerlo A ese nivel Un shootout tremendo Cuidado porque aquí vamos al segundo Otra vez en Pokémon Stadium Repetimos escenario Viene ahí Dejando las situaciones ahí Vamos para atrás Ahí el buen gano manifestándose Como que no Está un personaje Y la neta Me lo estoy pasando Increíble en este venue Sí, claro Pues lo que podemos ver Y lo que representa SKL Es siempre pasársela bien Como dice SKL Seca la reta Entonces bueno Ya para los que quieran venir Otra vez los invitamos Tenemos un cuadro Mira, es justo lo que te decía No sé qué está pasando allá arriba Pero es justo lo que te decía Que intentaba Colocar a la granada allá arriba Para así llevárselo Bastante rápido Y bastante temprano Interacciones muy extrañas Que estamos viendo aquí Cuidado Y es que también a Snake Si te le juegas Tú por tú Sé que tienes conversiones chidas Pero obviamente Cuerpo a cuerpo Snake te va a ganar Pega fuertísimo Te mata Sabemos que es el personaje Que tiene cuatro smash attacks ¿No? El up tilt es una avertión Pega fuertísimo Cuidado Vámonos para atrás Ojo piojo Porque aquí quiere traerla De regreso El mismísimo Rafita Él sabe que puede Y sabe que Snake Es vulnerable ahí Aprovecha el armor Del recovery Cuidado Vámonos con ese vaquero Explotamos Señoras y señores El C4 que está ahí Las granadas haciendo las suyas Va a tratar de buscar el upper No hay upper No hay castigo Cuidadito Que quería propiciar la lectura Todavía no se puede El air dodge Va a alcanzar a regresar No señoras y señores Hay tech Como de que no Y si llega con ese air dodge Si vemos Es parte de Rafita Haciendo su Bastante agresivo Intentando Calautear con esos Esmatch Intentando Pues quitarle ya El stock Porque ha estado batallando Y sabemos que tiene ya Un stock de ventaja Es que marca Entonces sabemos que otra vez Intenta volver por arriba Explotándose Con ese C4 Y a matarse Yo creo que quería Reiniciar la vida Entonces se la valemos esta vez Exactamente Pensemos eso Cuidado Viene con las escaleras Viene con los uppers Cuidado Que Meta Knight Sabe que puede yogulear A cualquier personaje Si lo propicia Si lo propone Poco a poco Vamos para atrás Cuidado El neutraler Ya 117 Y sabemos que Meta Knight No está pesadillo Nada Puede ser suficiente Para que se nos vaya Rafita Cuidado Que viene con los aéreos Excelente con el B neutral Tiene situación de stage Regresa el upsmack Vamos a ver Como puede Si vemos que Hizo varias veces Este Rafita Entrando al stage Con el neutral El get up Entonces ya Marcel fue bastante inteligente Y dijo De aquí soy Entonces te voy a agarrar Con ese grab Vemos que ya De una sola entrada Lo llevó a 69% Marcel intentando Ya hacer el upsmack Intentando Volándolo Y ya Terminar este match Pero vemos que Todavía más Se sigue con Pues ese Ese dominio que tiene Con sus granadas Que como que le cuesta Otra vez Y otra vez Ese upv Le costó la partida Por segunda vez Entonces Pues terminó Termina de esta manera Buen Y es que déjame decirte Que dos veces Dos veces el upv Es quien traicionó A un personaje Como Meta Knight Está jugando muy bien El primer match Pensé que si lo sacaba Pero esas interacciones Con el upv Le costaron muy caro Arge Que siga avanzando En el bracket Y vamos a seguir dándole Y mi buen Eso ha sido todo Por parte mía En mi bloque Sigan disfrutando Sigan pasando chévere Porque la neta Está bien hype El torneo Disfruten de este Nightclub Smashito de noche Buena comida Ambiente a gusto Un placer Castear costigo Este bonito ser